Así lo determinaron las autoridades estatales y municipales de Puebla, tras una reunión con las víctimas de este fenómeno natural. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, informó que entre los acuerdos destaca el absorber el costo de la construcción de una nueva vivienda. A través de redes sociales, el mandatario poblano indicó que el municipio de Zacatepec se encargará de donar un terreno para la eventual construcción de la casa, mientras que el gobierno a su cargo cubrirá los costos de construcción del nuevo domicilio. Explicó que en lo referente a las tierras y cosechas, se seguirá evaluando el costo y la manera de indemnizar a los afectados. De 126 metros de diámetro y 20 de profundidad, según las cifras más recientes, el socavón se comenzó a formar el 29 de mayo y hasta la